A las vi una, dos, tres veces. Nunca. A las de Laura Zapata, menos. Y que caiga quien tenga que caer. Yo no conozco qué hicieron estas gentes. Lo tendré que ver, pero no quisiera yo meterme en bronca. Hace unos días, distintos medios de comunicación dieron a conocer que, tristemente, unas personas se habían llevado una gran cantidad de joyas de la casa de la primera actriz, Silvia Pinal. Ante estos hechos, Laura Zapata reveló que no solamente había tenido un intento de aprovechamiento similar al de la musa de Diego Rivera, sino que pudo corroborar que ambas compartieron la misma enfermera. Y dijo que esta persona había sido recomendada por nada más y nada menos. Que Mayela Laguna, esposa de Luis Enrique Guzmán, coincidencia, no lo creo. Hola, yo recomendé a mi prima como asociación de un lugar donde ellas tienen cuerdores y enfermeros. Todo comenzó en una entrevista para el programa Venga la Alegría, donde la hermana de Thalía, Al enterarse del caso de Silvia Pinal, se percató que el modus operandi, señalado en el caso de la primera actriz, correspondía bastante a un suceso que ella había tenido hace algunas semanas. En la entrevista, Laura Zapata mencionó Una persona que sabía perfectamente dónde estaban mis papeles, cómo se llamaba la enfermera que estaba contestando. Era muy familiar, yo le dije, muy bien, díganle que ahorita van a sacar los papeles, pero que vayan a la casa. Hablé a las autoridades de Wix Quilucan, y ya en cinco minutos había dos personas afuera. O sea, las vi una, dos, tres veces. Nunca. A las de Laura Zapata, menos. No obstante, la mala de las telenovelas dio a conocer que se contactó con la familia final hace poco y ellos empezaron a comparar unas fotografías. Ahí se dieron cuenta que estaban compartiendo a la misma enfermera, por lo cual tuvieron muchísimos motivos para sospechar. Sobre esta coincidencia tan grande, Laura Zapata agregó Ellas tuvieron la misma enfermera que yo, no la que está detenida, sino la que recomendó a la enfermera detenida. Es una persona que estaba en su casa, y también que llegó a mi casa, que le conseguía personal y a mí también. Pues es la misma persona, y es prima de la esposa del hermano de Silvia Pasquel. Si realmente son periodistas, vayan y búsquenle, y búsquenle, y búsquenle, porque por aquí no es. La persona a la que se está refiriendo Laura Zapata es precisamente Mayela Laguna. No era de Silvia Pinal, esposa de Luis Enrique. De esta manera, después de tanto escándalo, Laguna decidió hablar con las cámaras y micrófonos, para poder romper el silencio, asegurando que ella no tenía absolutamente nada que ver con este escándalo. Yo no tengo nada que ver ahí, nada. Si quieren ir a buscar a alguien, a encontrar a alguien, a todos. Mayela confirmó que ella sí tiene una prima, que contrata a enfermeras, pero que desconoce el lugar. ¿De dónde la sacan? Una de estas mujeres. Según Mayela, era la que cuidaba a sus papás. Por esta razón, cuando su suegra, Silvia Pinal, necesitó una enfermera, ella no dudó en recomendarle a su prima. A pesar de esto, la esposa del hijo de Silvia Pinal aseguró que ella nunca tuvo contacto con las trabajadoras que actualmente están siendo señaladas como las responsables de los hechos. Mayela aseguró que tras las declaraciones de Laura Zapata, ella no le tiene ningún resentimiento, pero sí confesó que la metió en un enorme lío después de esas declaraciones. Acerca de esto, Mayela agregó, Mi prima no me contesta el teléfono, no me quiere hablar, me du... muchísimo, porque ya estuvo. Yo soy una persona que se ha dedicado a trabajar. Yo lo du... tristeza porque no es justo. Esto ya está muy delicado. Tengo mi conciencia tranquila y en paz, pero no es justo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.